¿Cuál fue la decisión de emprender? Hace mucho tiempo tomé la decisión que emprender era el camino que yo quería para mi vida. Empecé a ver cuáles eran las opciones de llegar allá, empecé a estudiar y fui a las mejores universidades que tú puedes imaginarte. Estaba muy emocionado porque iba a poder montar mi primera empresa y lo que me fueran a invitar ya estaba listo para invertir y hacer lo que fuera. Sin embargo, pasó algo que no me esperaba y es mi primera quiebra. Y después no solamente una, sino dos quiebras. Imagínate qué puede pasar contigo cuando tú quieres emprender algo, desde hace muchos años lo tienes claro, pero llega el fracaso y empiezas a perder una cantidad de dinero, pierdes su patrimonio, dejas de creer en ti. Y ahí es donde yo entendí que así yo hubiera estado en las mejores universidades del mundo, no me hubiera podido rodear de las mejores personas. Si yo no tenía muy claro lo que quería emprender y no estaba muy alineado con mi pasión, ahí no había nada para hacer. Y te voy a contar un poco lo que pasó. Cuando yo inicié mi primer negocio, era una discoteca. Y empecé con este negocio porque un primo me invitó y yo decía, no, me parece súper bueno, a mí me gustaba mucho ir de fiesta. Y yo decía, pues tener una discoteca para mí para poderlo disfrutar, pues es como el sueño que cualquier persona pudiera tener. Pero ¿qué me di cuenta después? Que había muchos errores que yo había cometido. Primero, la discoteca no era la ciudad donde yo vivía. Era la ciudad donde había nacido y estaba más o menos a unas 4 o 5 horas en carro. Adicionalmente, cuando empiezo yo a ver la realidad de cómo se maneja, digamos, las discotecas de puertas para atrás o en esa parte más oscura, por decirlo así, empiezo a encontrarme con que había que pagar dineros para poder tener permisos, había que pagarme agentes como la policía para que no nos prendieran las luces de la discoteca para hacer requisas y una cantidad de cosas que estaban involucradas en este mundo. Y me di cuenta que eso fue apenas ahora que empiezo a entender muchas de las cosas que pasaron. Y es que en ese momento la pasión no era para mí montar una discoteca. Solo quería montar un negocio. Y ahí es donde cometemos el peor error como emprendedores y es querer iniciar un negocio sin tener muy claro qué es lo que queremos y que esté alineado con nuestra misión de vida, con los valores que fuimos infundidos desde niños y cómo queremos nosotros ese negocio para nuestra vida. Si realmente es un proyecto de vida o es algo de unos pocos minutos que vas a tener una ganancia y listo, pero si tú estás pensando únicamente en emprender para ganar dinero, ahí es el primer error que cometemos. Pasaron los años, cerramos ese negocio, perdimos mucho dinero y después vino otro negocio que conocí en el camino que fue un negocio de belleza. Imagínate, ¿yo qué puedo saber de belleza siendo hombre? Empecé a trabajar con productos de maquillaje, con productos de bronceado corporal, productos que eran mucho más para el mercado femenino y yo ni siquiera sabía cómo aplicar un maquillaje. Pero igual me metí, pues digamos en ese momento el negocio que tomé la decisión, pero empecé a ver que no había mucha relación en lo que yo estaba haciendo y empecé de nuevo a cometer este mismo error. Me metí en un negocio en el que yo no conocía nada, un negocio en el que no me apasionaba, un negocio que únicamente yo lo veía era con una finalidad y era poder generar dinero. Y ese es uno de los peores errores que puedes cometer, porque tienes que tener muy claro qué es lo que quieres para ti. Entonces, algo que yo quiero contarte y la razón por la que estoy haciéndote este video es porque quiero ayudarte a que tú cometas menos errores y que entiendas que el emprender no necesariamente tienes que pasar miles de horas pensando en esa idea ganadora o en la idea del millón de dólares. Con que tú solo cuestiones cuál es esa pasión o el talento que tú tienes, yo te garantizo que puedes sacar adelante el proyecto que estás buscando. Y es por esto que la razón por la que estoy compartiéndote esta información es porque te quiero ayudar a que tú puedas ahorrarte muchos pasos, puedas ahorrarte muchos dolores de cabeza y sobre todo mucho dinero para que emprendas de la manera correcta.